Porque yo voy a tener que... ¡Hijito! ¿Quieres la 6? Pero igual el 16 ya no me voy a dar nada de nada, ¿eh? Miren, el 16 quiero que metas en tu vete... ¡Jajaja! No... Dale, dale... No, la batería está bien, lo que no... Lo que no da es para ver la película Anda, saluda, me traigo a ustedes el film No, pero allá fue como... No, no, no... No, 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 no... Gracias. 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 Hi, Pierre. Chabuco. Tony Romero. y ese pata es un pata de la franquería espadín Renzo 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 Atentos, por favor. Atentos. Una más, una más. Atentos, va. Gracias. Mujando la cámara. Atentos. Se fue el fotógrafo. Una más. Atentos. Gracias. 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 Gracias.